Bueno, al principio, realmente hermano, cuando empezó la pandemia, yo y mi esposa empezamos a platicar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer esto. Entonces yo en realidad, yo dije, bueno, pues hay que seguir los protocolos que están diciendo, que hay que guardarse por el contagio. Yo en esta hora doy gracias a Dios porque el tiempo que nosotros pasamos aquí ahora sí que he guardado aproximadamente un mes. Fue porque mi esposo pues también le dio el COVID, nos dio a toda la familia, pero pues a él le dio muy, muy, ahora sí que muy grave, estuvo bien mal. Y en la parte que yo estoy muy agradecida a Dios fue que el tiempo que estuvimos nosotros aquí encerrados aproximadamente más de un mes, no faltó nada. Dios proveyó, ahora sí que todo lo que necesitábamos, medicamentos, alimentos, y los hermanos de mi iglesia que nunca nos abandonaron porque siempre estuvieron al pendiente de nosotros. Pues más que nada en lo que pensamos nosotros, como nosotros tenemos una hija que está estudiando y la tenemos en la escuela de la iglesia, en Linda Vista, y lo primero que pensamos es en el pago pues, porque realmente pues ya ves que hay que pagar los meses. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre le digo, nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener fe, porque Él es el único que puede, ahora sí que, sostenernos y salir adelante con su ayuda a vivir. Y gracias a Dios que Dios proveyó hasta el último día de que Él sanó y pudo regresar a su trabajo. Y como somos comerciantes, como les decía hace un momento, agarré mis cosas, me subí pocos de almohadas, porque vendemos almohadas y unos peluches que traemos, y unas pocas de orugas, agarré y me fui el primer día a trabajar aquí cerca de donde nosotros vivimos. Y gracias a Dios el primer día pues empezó a irnos bien en las ventas. Y pues ese día yo vendí casi como unos, ¿qué diré?, unos 3.000, 4.000 pesos ese primer día. Nosotros vivíamos en la escuela casi como 35.000 pesos. Y yo dije, Dios mío, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando vemos verdad la mano de Dios que abre las ventanas de los cielos y derrama las bendiciones, empezamos a incrementar nuestras ganancias. Hay hermanos mismos y amigos que dicen, ¿cómo lo haces tú? ¿Dónde agarras ese dinero? Yo tengo un plan con el Señor. Y Dios, yo le digo, Señor, tú me das, de la mano tuya yo recibo, y yo tengo que dar. Y yo le digo a mi esposa, mira, las bendiciones que Dios nos ha dado, vamos a repartirlas. Hermanos, hermanos, créanme que nosotros hicimos un plan con Dios. Nosotros cada 15 días, 8 días, nosotros compramos despensas, hermanos. Entonces nosotros vamos a los hermanos que realmente los ha afectado también esta pandemia. Y hermanos, estás trabajando. No, hermanos, no he podido trabajar. Venimos, vamos a orar con ustedes, oramos. Y pues mi esposa, verdad, y un servidor. Hermanos, aquí te trajimos de parte, no decimos de parte nosotros, de parte de la iglesia, te trajimos esta despensa. Y Dios ha cumplido, Dios ha cumplido con nosotros, porque Él nos las ha dado. Y en esa fecha, hermanos, pues gracias a Dios, nosotros logramos pagar nuestras deudas. Y hasta la fecha de hoy, el Señor nos sigue bendiciendo de muchas maneras. No tengo con qué pagar lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Realmente, todo el tiempo que yo salgo a trabajar, jamás de lo jamás, el Señor a mí me ha hecho regresar sin ni un peso entre la bolsa. Yo a veces les digo a algunos hermanos, hermanos, prueben a Dios. Malaquía dice, probadme y yo abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Yo siempre le digo al Señor, Señor, no me des ni mucho ni poco. Dame lo suficiente, Señor, dame lo suficiente para ayudar a mi familia y para ayudar a mis amigos y a mi hermana.